Les presentamos las noticias de hoy jueves 28 de marzo La procesión de Jesús Nazareno de Candelaria recorre la ciudad de Guatemala La Santa Imagen recorre las calles y avenidas del Centro Histórico desde horas de la mañana La procesión de Candelaria, Cristo Rey, acompaña a los fieles católicos este jueves santo El Instituto Guatemalteco de Migración expulsa a 87 personas de territorio guatemalteco Entre las personas destacan ciudadanos de Ecuador, Chile, Perú, Chana, Colombia y Venezuela Los reportes del Instituto Guatemalteco de Migración detallan que un grupo de personas fueron expulsadas del país Todo luego de que fueran localizados sin la documentación correspondiente Un joven es detenido tras haber matado apuñaladas a 4 personas en Estados Unidos Un joven de 22 años fue detenido tras haber matado apuñaladas a 4 personas Incluida una menor de edad y herir a otras 5 en Estados Unidos La policía de Rockford recibió varias llamadas de alerta por personas heridas En distintos puntos de la población informó la cadena de noticias CBS Colombia ordena la expulsión de diplomáticos argentinos por ofensa de Milley a Petro Colombia expulsó a diplomáticos argentinos por insultos del presidente Javier Milley Contra su homólogo colombiano, Gustavo Petro El gobierno de Colombia ordenó la expulsión de diplomáticos de la Embajada de Argentina En respuesta a nuevas declaraciones del presidente de ese país, Javier Milley Quien pidió de asesinato terrorista a su homólogo colombiano, Gustavo Petro En una entrevista con el canal CNN en español Identifican a guatemalteco, víctima de la caída de puente en Baltimore Los cuerpos de un guatemalteco y un mexicano fueron localizados en el fondo del río Luego que un vehículo cayera desde un puente de Baltimore Que fue impactado por un barco carguero Reportan incendio en segundo piso de vivienda en la zona 2 Un incendio de grandes proporciones arrasa el segundo piso de una casa Ubicada en el condominio Alto de San Miguel en la zona 2 de la ciudad de Guatemala Carlos Hernández, portavoz de los bomberos municipales, informó Que para atender esa emergencia activaron un plan de contingencia Por medio del cual impidieron que las llamas se extendieran a inmuebles aledaños Para más información visita nuestra página IsabalenseTV.com Informó Tal y Cruz para Isabalense TV y Radio FEDLOG